El conductor de un tráiler se impactó contra el muro de contención, y quedó colgando sobre la avenida Gustavo Bass y Ceilán, en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México. De acuerdo con los primeros reportes, el sujeto conducía exceso de velocidad por lo cual perdió el control de la unidad, y chocó contra el muro de contención de un puente vehicular. Automovilistas que fueron testigos del accidente dieron aviso a los cuerpos de emergencia, quienes de inmediato arribaron al lugar e iniciaron las maniobras para rescatar al conductor y remover la pesada unidad. Elementos de la policía mexiquense acordonaron la zona para luego dar paso a las actividades de los bomberos.